Buenas tardes, el día de hoy 20 de mayo vamos a tener la segunda sesión del seminario de tesis. Voy a dar unos minutos más para ver si alguien se conecta porque creo que es importante que lo hagan para que empecemos ya a trabajar con los proyectos de tesis de cada uno. Entonces vamos a dar unos minutitos. Gracias. 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 Bueno, yo creo que es momento de compartir la pantalla porque vamos a revisar algunas cuestiones muy importantes y necesarias acerca de cómo tienen ustedes que ir estructurando tanto su trabajo y sobre todo sus ideas y la forma de trabajar, tanto con sus ideas como con las ideas de otras personas. Entonces voy a compartirles la pantalla para que empecemos a revisar los contenidos. Ahí se me fue. Ahí está. Es como les decía. El tema sigue siendo el tema 1, seminario de tesis, pero esta es la sesión 2 donde vamos a hablar de las reglas básicas para evitar el plagio. Bueno, pues como todavía nadie se ha conectado, pues no vamos a poder empezar a trabajar con los temas de tesis o los proyectos, pero quiero que vayamos sentando las bases sobre, digamos, la forma en la que vamos a estar trabajando, ¿no? Primero porque el proyecto de tesis no es un trabajo final de una materia cualquiera, es un trabajo que va a presentarlos a ustedes ante el campo profesional donde están ustedes, digamos, queriendo entrar, ¿no? Hola, hola Yasmín Hola maestra, buenas tardes Buenas tardes, llegas justo a tiempo Este, ¿de qué carrera eres, Yasmín? De ciencias de la educación Muy bien, pues bienvenida ¿Quién más está por ahí? Laura Hola Laura, hola Laura, bienvenida Hola maestra, buenas tardes, gracias Le comentaba a Yasmín que me platicara de qué carrera era, ¿tú de qué carrera eres, Laura? De ciencias de la educación Muy bien, la clase pasada no tuvieron oportunidad de conectarse, pero no sé si pudieron entrar al portal, alguna de las dos que quiera tomar la palabra, está bien Yo sí pude entrarme, bueno, pero es que ya nos inscribieron a mitad de semana porque no estábamos cumplidas en la materia, entonces ya no me dio tiempo de fijarlo muy bien No te preocupes, mira, si están de acuerdo las dos voy a pasar al portal para que, bueno, a la plataforma para que revisemos juntas, más o menos el contenido, ¿les parece bien? Sí, está bien Sí, está bien Pero sí que se mantenga el ritmo de las actividades y de las lecturas, ¿no? En este caso, pues aquí les pongo, estamos todavía en la segunda sesión del tema uno, que es metodología de la investigación En este bloque me interesa que ustedes tengan claro para qué sirve la investigación, cuáles son las reglas básicas de redacción del proyecto de tesis Y el material que les subí la clase pasada es este, que es de una investigadora muy buena, especializada en educación media superior a nivel nacional e internacional Ella es Alma Maldonado y nos hizo el favor de compartirnos al mundo en general un pequeño resumen acerca de cómo citar referencias Esto pues nos deja muchísimo más liviana la carga de estar revisando el formato APA, de estar revisando los textos súper pesados y tal, ¿no? Entonces, como podrán ver aquí, ella pues hace una compilación no solo de las cosas que están publicadas, sino también de las que no están publicadas, ¿no? Incluso aquí, por ejemplo, lo hace de PowerPoint, ¿no? Cómo citar un PowerPoint, cómo citar tweets, cómo citar Facebook Entonces, les recomiendo que les den una leída porque nos explica muy bien cómo hacer las citas y las referencias correctamente De todas formas, si ustedes llegaron a tener alguna duda o eso, pueden consultarlo Pero sí, les voy a encargar que lo revisen y lo descarguen y sea casi casi su manual Este, pues casi que la Biblia para este proyecto de tesis que van a estar desarrollando cada una, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Les puse también una especie como de, bueno, les dejé ahí como un material que ya estaba precargado Que es sobre qué es y para qué sirve la investigación Es un video que tienen la intención de reforzarles a ustedes de qué va la investigación Pero no quiero que le den tanta importancia a el video, sino a lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Para la tarea que les puse para esta, para esa primera clase Es entregar un ensayo sobre la importancia de seguir una metodología de investigación en su disciplina En este caso, pues de ambas sería de ciencias de la educación, ¿no? Y ahorita a lo mejor es una pregunta muy ambiciosa para hacer su primera clase Pero conforme vayamos avanzando en el curso, ustedes van a poder irla resolviendo o irla respondiendo, ¿no? Pues el formato es el formato APA, por eso les decía que descargaran ya ese documento de la doctora Maldonado Y esta nota está en todas las actividades, ¿no? Tienen que citar correctamente las referencias, mencionando al autor el origen del texto En formato APA para frasear las ideas, utilizando el formato Pero sobre todo esto con la intención de que ustedes sean capaces de utilizar sus propias palabras para expresarse Todo plagio será sancionado con reducción de decines, ¿no? Esa es una cosa que prefiero que la tengan clara desde el principio Para que ustedes vayan fomentando justo esta buena práctica De no copiar y pegar, ¿no? Porque al final, pues los únicos que pierden son los alumnos No hacen el ejercicio de aprender o de incluso de generar sus propias ideas, ¿no? A lo mejor nosotros escuchamos a alguien más y le escuchamos las ideas y nos gusta Pero lo ideal es que nosotros seamos capaces de a partir de esa idea Generar una propia opinión al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cuando tengan tiempo se meten a revisar muy bien el programa Les puse al menos estas cuatro secciones Aquí, pues el proyecto de tesis Que ya sería a partir de la próxima clase, yo creo Donde ya empecemos a tener los primeros acercamientos En este caso, el texto que les apunto Pues es también una especie de resumen Acerca de las normas de APA Pero ya en su séptima edición Que es la más actual Son 26 cuartillas Igual revísenlo, ¿no? A veces nos piden un formato Pero ni siquiera sabemos de qué se trata y tal Bueno, pues entre este texto Y el texto de la doctora Maldonado Yo creo que va a quedar muy bien Vamos a empezar muy bien con el proyecto de tesis La tarea para ese momento O la actividad para ese momento Va a ser que me entreguen un texto Donde respondan las siguientes preguntas ¿Qué quiero investigar? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿Qué se ha escrito acerca del tema? ¿Y cuál será mi aportación? ¿No? Igual entregarlo en formato APA Y con las debidas precauciones Que les puse Este En la actividad anterior, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta La mayoría de las actividades A partir de la sección de proyecto de tesis 1 Es decir, proyecto de tesis 1 Proyecto de tesis 2 Aquí se supone que diría 4 Pero Va a ser que Que estén ustedes Digamos Manteniéndose al ritmo De entregarlo, ¿no? Como les digo Si no pueden conectarse Pues por lo menos que entreguen las cosas O me las manden, ¿no? Las suban a la plataforma O me escriban al WhatsApp Ya saben que también soy asesora Pueden escribirme ahí Y Si tienen alguna duda Pues con gusto Las La empezamos a A revisar Me gustaría empezar por Preguntarles Si alguna de ustedes Ya tiene idea De qué es lo que va a ser De su proyecto de tesis O si ya lo ha trabajado Con alguien más Jasmine, por favor No No, maestra No tengo Este Algo Cercano A esto en materia Tuvimos Metodología De la investigación Y Teníamos Bueno Nos enseñaron Que era la metodología Pero Ya como Del lado de una tesis Pues Me imagino Que es algo Parecido Pero Con esto De la Cita Zapa Y he visto Formatos Que hasta En la forma De redactarlos También es diferente Es correcto Jasmine Muchas gracias Por tu participación Laura ¿Qué hay de ti? Tú ya tuviste La oportunidad De empezar Algún proyecto De tesis Con alguien más De acercarte A la metodología O algo así No, maestra Y yo estoy Igual que Que ellas Este Es que llevamos Las mismas materias En sí Este Es como Bueno Nos dieron como Una Pues Introducción Pero ya Como que más Enfocado No Bueno Pues Si les parece Bien Vamos a empezar Pues casi que Desde cero ¿No? Me imagino Que no tienen Este Todavía muy claro Que Que investigar Y tal Pero Es importante Que después De la clase De hoy Vayan pensando Más o menos Qué es el tema Que les va a interesar ¿No? Voy a compartirles La presentación De Powerpoint Que ya Este Tenía aquí Pero para que Vayamos sentando Las bases Acerca de 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 lo que es La investigación Y de cómo Redactar Porque justo Como dijo Lau No se trata Solamente De Como una introducción O algo muy leve Sino que ya El proyecto de investigación Es un proyecto Muchísimo más Ambicioso ¿Sale? Entonces Bueno Aquí Lo que quiero Que tengamos claro Son las reglas Básicas Para evitar El plagio ¿Por qué? Pues porque Lo que se nos Ocurrió a nosotras Ya se les ocurrió A alguien más Antes Entonces Con suerte Esa persona A la que se le Ocurrió Lo otro O el mismo tema En otro momento De la vida Pues ya escribió Algo al respecto Y Esa persona Que escribió Algo al respecto Pues lo hizo Con la intención De que nosotras Lo retomemos ¿No? Es casi Como un regalo Que nosotros Le damos A la sociedad Porque es una aportación Que damos A la sociedad Y que le damos También al campo De estudio ¿No? En este caso Pues a nuestro campo Primero Que tengan clara Cuál es la diferencia Entre una cita Y una referencia La cita Pues es la indicación De que se retomó Información De dicha fuente También deben hacerlo En formato APA Mientras que las referencias Pues son el conjunto De fuentes O recursos bibliográficos De donde obtuviste La información Lo mismo También hay que elaborarlas En formato APA Entonces La cita Digamos que es Eso que la otra persona Dijo Y que yo no lo había pensado Pero que cuando lo leí Dije Ah pues sí Claro Eso sí tiene que ver Con mi tema Y entonces Como me interesa Esa idea Pues voy a ponerla En mi proyecto De tesis Pero no puedo copiarla Y pegarla Y hacerle creer Al mundo Que es mi idea Primero Porque no es ético Y segundo Porque hay 50 mil herramientas Para detectar plagio En un trabajo Eso se los digo Pues para que Lo sepan Y no lo hagan ¿No? Entonces Pues si a mí me interesa Algo Que dijo la otra persona Pues voy a tratar De parafrasear Lo que esa persona dijo ¿Qué es parafrasear? Pues bueno Es que nosotros Retomamos Digamos La información De dicha fuente O de dicha persona De dicho trabajo Tesis Libro Etcétera Etcétera Lo asimilo Lo entiendo Y a partir de eso Yo doy mi opinión Al respecto ¿No? Pero le doy el crédito A la otra persona Entonces digo Por ejemplo De acuerdo Con Maldonado ¿No? Y pongo El año Porque Alma Maldonado Hizo ese trabajo El de la APA Lo hizo O en un año Determinado Entonces Yo tengo que poner ahí De acuerdo con Maldonado Y entre paréntesis El año Las citas Y las referencias APA Funcionan para Talala 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 Entonces yo ya retomé El trabajo De Alma Maldonado Pero no lo copié Y lo pegué Exactamente Y le hice creer Al mundo Que es mío ¿No? Porque además De que no es ético También hay Consecuencias legales Ya a nivel Serio ¿No? A veces nos tomamos Muy a la ligera Esas cuestiones Pero creo que En un momento Como el que estamos Viviendo ahora Donde todo es Digital Y nos pasamos La mitad del tiempo Publicando Leyendo Escribiendo Cosas Pues también Está esta especie Ya como de Fiscalización Digital De las cosas Que leemos Y subimos Y quitamos Y ponemos ¿No? A mí no me parece grave Pero entonces Creo que es como Una pretencia A ser muchísimo Más cuidadosos ¿No? En cuanto A las referencias Pues bueno Como les decía ¿No? Es el conjunto De De cosas Que yo ya leí O que yo ya revisé Y que entonces Pues las pongo Al final Del texto Y las voy a ordenar Pues bueno Ya conforme Revisen los materiales Se van a dar cuenta Que para ponerlas Hay un cierto Formato ¿No? Hay que ponerlas En orden alfabético Primero va El Apellido Paterno Y luego La inicial Del primer nombre Luego El año El título Etcétera Etcétera La verdad Es que no Es difícil ¿No? Yo les diría Que no es difícil Pero es mucha talacha Pero al final Queda algo Muy elegante Queda algo Muy Muy bonito Y sobre todo Muy satisfactorio Porque como decía Al principio Que todavía no llegaban El trabajo De tesis O el proyecto De tesis Que ustedes hagan En esta clase Va a ser su presentación Frente al mundo O digamos Más específicamente Va a ser su presentación Frente al campo De conocimiento En el que ustedes están ¿No? Frente a la disciplina Frente al gremio De las ciencias De la educación Así es como se van A presentar ustedes Con su proyecto De tesis De licenciatura La gente Las va a recordar Por su tesis De licenciatura Entonces pues es importante Que nos esmeremos Un poquito ¿No? Y que procuremos Hacer las cosas Si no excepcionales Por lo menos Sí Lo más decente Y ético posible ¿No? Sobre todo A nivel profesional Que no No caigan En esta cosa De pues copiar Y pegar En un proyecto De tesis Híjole Yo no me atrevería A hacer esas cosas Muchísimo Menos a nivel Superior ¿No? Yo apuesto Que ustedes No lo van a hacer Son unas chicas Muy responsables Ya lo puedo ver Y me da gusto Entonces bueno Pasemos a la siguiente Diapositiva ¿Cómo referenciar Correctamente Los sitios web? En esta diapositiva Pongo pues estos Dos ejemplos Pero hay muchísimos Más tanto En el texto De la doctora Maldonado Como en el manual De séptima edición Que les pongo En la plataforma También ¿No? Cuando hay contenido Estático Pues hay que poner Igual Como les comentaba ¿No? El primer apellido La inicial El primer nombre Si son dos autores Pues se ponen Los dos igual ¿No? El apellido Coma Y la inicial El primer nombre Si son más de dos Pues se pone aquí Coma Luego ya después Del segundo autor La i Y después el año Cuando son más De tres autores Se cambia Y se pone Este Et Et Al Esa es una abreviación En latín Que quiere decir Que es igual A Al autor Anterior Por así decirlo ¿No? El título Del artículo Y pues en este caso La url ¿No? Hay que poner La url Referenciar De donde sacaron La página El texto De la página web No es copiar Y pegar la url Es hacerlo así Poner el título Poner Poner Los autores Poner el año Y al final Poner la url Ahora ¿Qué pasa? Cuando la página web Tiene actualizaciones Frecuentes ¿No? Entonces bueno Aquí es igual lo mismo Las Los apellidos El nombre El título Del artículo Específico El formato Especial En caso De que aplique Y aquí Si esta especificación De recuperado El día El mes Y el año ¿No? Si yo consulté Una página El día de hoy Acerca de las ciencias De la educación Pues pongo El apellido De la persona Que escribió Eso En esa página El año En el que lo escribió El título Del artículo Y pongo El día Entonces ahí pondría Pues el día De hoy ¿No? Recuperado El 20 de mayo Del 2020 En Y copiamos La url Hasta aquí ¿Alguna duda Chicas? Sí mis Yo por ejemplo He citado Bueno He hecho una referencia De un sitio web Y al copiar El url Salen un montón Más Si son PDF Salen un montón De signos Y Esos se borran O Si se dejan Porque luego Si ocupan Hasta tres Lemblones De puro signo Lo ideal Es que Normal Pienso que ese PDF Puede ser De algo Que ya está publicado Entonces Lo ideal sería Que pusieras Solamente El Haz de cuenta Que tú Obtuviste ese PDF En físico Y entonces Solo vas a poner El nombre De la persona El año Y el título Del trabajo No es necesario Que pongas La url O sea La url Es cuando Sacan de cosas Porque lo he revisado Cuando sacan Información De Wikipedia Entonces Ahí Entonces Cuando Un PDF Por ejemplo Que usted Me haya mandado Un PDF Que usted Lo escribió Pongo su apellido Su nombre Y el título Del trabajo Y ya no pongo URL Es correcto Mira vamos a hacer El ejercicio Justo De De El trabajo Del Manual Que Descargamos Este De Las reglas Básicas Por acá Ahí está Este Pues a ver Tengo ya Este PDF En lugar de Copiar Y pegar Porque mira Si le doy Aquí en la url Va a aparecer Que lo publicó Haller Y no es cierto Lo publicó La universidad Central Acá está Sale Entonces Que yo O ustedes Lo hayamos obtenido De Haller Online No significa Que ellos Lo hayan publicado Significa Que ahí Lo subieron Lo subieron A la nube De Haller Pero la persona Que lo escribió Pues lo hizo Porque pertenece Esta es la 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 Adcripción La institución De adscripción Entonces Aquí Pues la elaboró Nos dice Dexa Moreno Y Javier Carrillo Con base En En el Publication Manual Of the American Psychology Association En la séptima edición Entonces Ellos Me imagino Que o Pertenecen A esta Institución O Esta Institución Les financió Esa publicación Que esa es Otra cosa ¿No? Ok Sí Porque yo Siempre Ponía el url Y salía Haller Y bueno Y salía Un montón De letritas Como las Que están Ahí Entonces Estaba Mal Ahora Tendría Que ser Universidad Central Ajá Tendrías Que empezar Primero Aquí Mira Tendrías Que poner Moreno Que es su Apellido Aquí Pues esta Persona Se llama Dexa Pero no Vamos a poner Su nombre Completo Si no Lo único Que va Completo Es el Primer Apellido Paterno O sea El apellido Paterno Pues Moreno Coma D de Dedo Que es el Nombre Que es la Inicial De su Nombre Luego I Carrillo Coma J Punto Después de ese Punto Ya vamos a poner El año en el que Dexa y Javier Lo escribieron Que fue El 2019 Después del 2019 Ponemos el punto Y le ponemos Cómo se llama Lo que Dexa y Javier Escribieron Se llama Normas APA Séptima edición Guía de citación Y referenciación Ellos a partir De este manual De publicación APA Hacen una guía De citación Y referenciación Que es esta Entonces Después de que ya Ponemos el título Entonces ahí Si ya va Punto Universidad Central Coordinación Editorial Todo 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 Lo tenemos Que poner Ok Entonces ya que pusimos Todo eso Este Incluso Mira por ejemplo Aquí ya Ya nos Nos facilitan Este Los datos ¿No? Colombia Después de que ponemos La Universidad Central Que es la institución De adscripción Hay que poner El país De donde es Entonces en este caso Pues Colombia ¿No? Y así O sea En realidad No es difícil Como les digo Revisen Este trabajo De la doctora Maldonado Y ahí está Mira aquí Está artículos De revista ¿No? Es que normalmente Son PDFs Porque son revistas Digitales Entonces aquí Ya nos pone Este ejemplo En este caso Además del año Pon el mes Porque pues todas Las revistas Tienen un mes ¿No? O un periodo Cada mes O cada seis meses O cada tres meses Entonces pone El título Del trabajo Y el título De la revista En cursivas Todas las revistas Van en cursivas Los nombres De las revistas El volumen También va En cursivas Y el número De la revista Va entre paréntesis Y estos numeritos De acá El 14 Y el 24 Son las páginas Que abarca El artículo De la doctora Loyo Brambilia Entonces Les digo O sea El chiste Es que ustedes Lo revisen Y que cuando Encuentren algo Que les guste Digan Ah y esto A ver Cómo lo voy a citar A ver Qué es Pues es artículo De revista Es capítulo Del libro Es reporte Es página De internet A ver Cómo cito La página De internet ¿No? Ah pues Departamento De investigaciones Educativas El año ¿De qué De qué página? Pues de la página Oficial ¿Cuándo la Revisé Lo que les decía ¿No? El 23 De agosto Del 2004 Tomada De Y entonces Ponen la URL Del departamento De investigaciones Educativas Entonces Pues más o menos Esa sería La idea Jasmine ¿Algún comentario O duda Hasta aquí? Digo Perdón Laura No De hecho Casi Este Iba a preguntar Lo mismo Pero sí 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 Le Sí Le entendí Muy bien Si Si sienten Que es Demasiada Información O que ya Está como Muy abrumadora Díganmelo También A veces Yo pues Como me dedico A esto Pues ya Lo hago Así automático Pero sé Que puede ser Muy abrumadora Al principio Entonces Por eso Quiero que Vayamos Partiendo Primero De la Presentación Esta ¿No? Para que Tengamos Claras Estas Cosas Aquí Pues ya Revisamos Cómo Referenciar Los sitios Web Que ya Hicimos Ese ejercicio Ahorita Y Este Pues que a partir De lo que estamos Revisando en la clase Ustedes también Lo puedan Después consultar En su casa Que puedan Revisarlo Más a detalle Y que a partir De eso Pues ustedes Se vayan Haciendo Una idea De cómo Quieren O con qué Recursos Quieren Trabajar ¿No? Aquí Este Les puse Esta Infografía Pero Me estorba Este un poquito Ahí está Página Web Con actualizaciones Frecuentes Es lo que les puse Hace rato ¿No? A veces Hay algunos Foros De información Encontramos Cosas Que nos Interesan Ah pues Como referencia Igual Y siempre Poner la URL Pero Es importante Escribir El nombre De la persona Que lo escribió ¿No? Si lo que yo estoy sacando Lo saqué De un correo electrónico Ah pues Igual El apellido El paterno La primera inicial Del primer nombre En caso Que tenga más nombres La fecha El remitente El nombre Del correo Ah pues Que lo saqué De un blog Igual El apellido Eso ya Así Casi que Tatúenselo ¿No? Primero va El apellido Paterno Coma La primera Inicial Del primer Nombre Luego Aquí Este Está el título De la imagen En dado caso Que sea una imagen Porque a veces La gente Luego referencia Fotografías O infografías Etcétera ¿No? Igual Y ponen La URL De donde De donde De donde lo Obtuvías Porque normalmente Son recursos Digitales Que es un video Lo que quiero Citar Ah pues Lo mismo Primer apellido Paterno Coma La inicial Aquí hay dos Iniciales Pues solo es una El año El mes Y el día El título Del video El archivo Del video Y poner de donde Se recuperó También en caso De que sea un podcast Pues tenemos también El mismo ejemplo Si se fijan No hay mucha variación ¿No? A veces hasta yo Siento que es muchísimo Más fácil Referencia a recursos Digitales Que recursos Este Digamos como Los libros O capítulos del libro O O cosas como más En físico Siento ¿No? Me da la impresión Que es muchísimo Más fácil Estas cosas La película Pues también se vale Pero hay que hacerlo En formato APA Apellido En este caso Es del productor Y entre paréntesis Ponen igual Productor O productora Según sea el caso El apellido Del director La primera inicial De su nombre Poner si es director O directora Y el año Todos los años Van en paréntesis El nombre De la película En cursivas Y en corchetes Poner Si es cinta Cinematográfica O documental Porque también Hay varios tipos ¿No? Poner el país Dos puntos Y el nombre De la productora Y este Pues digamos Que esto es Como Un resumen Muy Muy Este Muy rápido De cómo Tendrían que hacerlo Pero Yo le apuesto Esta idea De que A partir De que ustedes Revisen ciertas cosas Que les interesen Pues investiguen Sobre el tema Investigar sobre el tema Es que ustedes Se planteen En un primer momento Una pregunta Una pregunta Que desean Responder Al respecto Después Que construyan Un texto Digamos Un texto De forma creativa De forma creativa Significa que ustedes Tienen que Saberse capaces Y saberse poseedoras De ideas Muy valiosas ¿No? Todos tenemos ideas Muy valiosas Y a veces se nos pasa Por la cabeza Y ya no las anotamos O Entonces Pues ese es un buen ejercicio También ¿No? A partir de sus ideas Puedan plasmarlas A través de la palabra Eso ¿Cómo hacerlo? Pues bueno Aquí les puse Otra diapositiva De Este Cómo generar Sus propias ideas ¿No? Lo que les comentaba Pues que es fundamental Que Que ustedes tengan Esta Esta ética De No copiar y pegar Y quitarle Silenciar A la otra persona Que ya Dijo eso ¿No? Además de que puedan Plasmarse esa pregunta Y de que puedan Investigar sobre el tema Y puedan hacer Como una lluvia de ideas Pues también Sean conscientes Que la estructura De ese De ese texto Tiene que ser En párrafos También En algún momento Van a pasar Del mapa conceptual A los párrafos Entonces En cada párrafo De su proyecto De tesis Van a tener Que definir Van a tener Que explicar Y O comparar O problematizar O ejemplificar Según sea el caso ¿No? Proponer Narrar Aclarar Así es como Se empieza A hablar Ya en un proyecto De tesis No es un ensayo Donde yo digo A mí me interesa Este Conocer ¿Por qué los perritos Tienen los ojos De color? Pues esa es mi pregunta Inicial Pero no puedo Escribir los párrafos Así Entonces tengo que Replantear Hacer este ejercicio Primero un borrador Y después decir Ok El propósito De esta tesis Es Explicar Las razones Filogenéticas Por las que Los perros De la raza Tal y tal Y tal Tienen los ojos De color tal ¿Sí se dan cuenta? O sea Pasamos de la idea Banal A pulirla A refinarla Hacerla más elegante ¿Cómo voy a hacerme Yo de ese léxico? Ah pues leyendo Lo que ya se hizo Al respecto ¿No? Investigando Investigando Sobre ese tema Incluso su pregunta Que se plantean La pueden poner En el Google Y saben Que van a encontrar Cosas ¿No? Entonces pues partir De esa idea Es importante Y siento yo Eh Un párrafo Creativo Digámoslo así Debe contener Al menos Seis renglones El renglón Uno Tiene que Ser muy claro Acerca de lo que Ustedes van a hablar El segundo renglón Tienes que Tienen que explicar No solo a mí Porque pues yo soy su maestra Pero ustedes van a salir Al mundo laboral Tienen que explicarle Al mundo laboral Porque ustedes van a hablar De ese tema Luego En el siguiente renglón En el renglón tres Ustedes tienen que Explicar Para qué Van a hablar De ese tema Porque ese tema Es importante Para el mundo De las ciencias De la educación Ah bueno Porque tal La data ¿No? Este pues está bien Tus ideas Tienes Lau Tus ideas Yasmín ¿No? Qué padre Este pero Pues esto se te ocurrió A ti Así en la noche Te despertaste Y se te ocurrió Pues no Entonces en el renglón cuatro Tienen que Tienes que decir Tienen que plantear Las fuentes O lo que dicen Las fuentes Que ustedes ya consultaron Acerca de ese tema Y decir Ah bueno A mí el tema De los ojos De los perros Me interesa Por tal y tal Y tal Y ya leí Las investigaciones Del veterinario Tal y tal Y tal Y tal Y del zootecnista Tal y tal Y tal Y entonces Ustedes ya le van dando Seriedad A su argumento Seriedad A su pregunta Y seriedad A su idea Entonces yo cuando No le digo Ah bueno Esta niña sabe De lo que está hablando Ya lo investigó En el renglón cinco Ahí sí ya ustedes Pueden dar su opinión Acerca de eso Adelante Este pues Es una diapositiva En la que está viendo Sí Es que se me quedó A mí en Genera tus propias ideas Sí Sí es esa Ah sí Pensé que estaba viendo Otra De los puntos Es que estoy viendo Estas dos Pero Me interesa Como que Los veamos Al mismo tiempo Pues No No Sí está bien Es que pensé Que era otra diapositiva Y Y no Este Como le estoy sacando Captura Híjole Lo hubiera notado Bueno Bueno Mañana veo el video De nuevo Sí No te preocupes No te preocupes Igual Este Revisas el video O cualquier duda Este ¿Sabes qué? Voy a subir Voy a subir la presentación De PowerPoint Y voy a agregar Esa diapositiva Porque si no Se me fue a ponerla Porque estaba Revisando esta otra ¿Qué estarías Estarías Porque es Complicado Pues Yo les invito A que se quiten Este Este prejuicio De que es Complicado Porque no es Complicado La verdad Es que no lo es Creo que es más Complicadas Otras cosas Pero Lo importante Es que tengamos claras Las reglas Acerca de cómo hacerlo ¿No? Esta es la que estaba Yo revisando Entonces Aspectos Para identificar Fuentes confiables Eso también es importante Porque ustedes ya dicen Bueno Yo ya vi mi opinión Ya revisé Las cosas que están Antes Y tal Pero Pues será el mismo Peso Que yo lo haya sacado De Wikipedia A que lo haya sacado De La Universidad Central Pues Evidentemente No ¿No? Es muchísimo Tiene un valor Académico Mayor Que hayas consultado Fuentes Que tengan al menos Estas tres características Que incluyan El nombre del autor La actualidad O vigencia Del tema Y pues que incluya También referencias Todo trabajo Que se respete Tiene Estas características O sea Que ustedes Pueden Revisar Digamos El trabajo De Del Doctor Fulanito Acerca del color De los ojos De los perros Entonces Él hace su investigación Y al final Pone una lista De referencias Entonces Si yo Me doy a la tarea De revisar Esas referencias Voy Se me va a abrir Otro universo Acerca del tema Entonces Ya no solo Me voy a limitar A lo que dijo El doctor Sutanito Sino Voy a ir más allá Y me voy a leer Las cosas Que el doctor Sutanito Leyó Y entonces Voy a hacerme Una opinión Si no similar A la del doctor Pues por lo menos Voy a tratar De hacerme una idea De cómo Él está Viendo El fenómeno En este caso Del ejemplo De los ojos De los perros Pero más o menos Esa es la idea Que ustedes Sean capaces De poder Identificar Esas cosas ¿Qué más? Creo que es La última Diapositiva Sí Hasta aquí ¿Alguna duda? No maestra Parece que no Todo bien De todas formas Quiero que sepan Que van a estar Acompañadas Todo el tiempo Por mí O sea No es como De que yo ya Les dejé El proyecto De tesis Y ahí Háganse bolas Y eso también Lo tienen que Tener claro Ustedes Esta no es Una tarea Como cualquier Otra tarea Esta es su Presentación Como profesionistas Frente al gremio De las ciencias De la educación Entonces Si ya traen Ese chip Va a ser Muchísimo Más fácil Que ustedes Puedan investigar Sobre el tema Puedan construir Sus textos Puedan construir Sus párrafos Y puedan ser Más autocríticas Acerca de De las ideas Que se plantean Cómo es que lo piensan Y a qué Conclusión llegan Por ejemplo Yo podría decir Pues sí Ya revisé La bibliografía Acerca de los ojos De los perros Y mi opinión Es que Pues son así Porque Pues se ven Más bonitos Pues yo me imagino Que esa opinión No va a aportar Mucho al gremio De De la veterinaria Y la zootecnia Entonces yo tendría A lo mejor Que en algún momento Decir Pues yo empecé Esta investigación Porque Porque me gustan Los ojos de los perros Creo que se ven bonitos Pero a lo largo De mis investigaciones Y mis lecturas Y tal Me di cuenta Que tiene que ver Con Este La recepción Del ADN No sé qué Con X cosa Y entonces Eso hace Que exista Una variación Genética Dependiendo De la raza De los perros Y que influyen Otros factores Como tal Entonces yo puedo Concluir Que si bien Es cierto Que los ojos De los perros De color Hace que se vean Más bonitos Tiene un Origen Genético Y evolutivo Eso lo estoy Diciendo A bote pronto Pero esa es más o menos La idea De las investigaciones Lo que me interesa Investigar Siempre tienen Que planteárselo Como de por qué Por qué me interesa Qué Qué es lo que me está Sonando ahí Creo que todos Tenemos una opinión Acerca de los temas En general No solo de ciencias De la educación Sino en general Y cuando nosotros Nos acercamos A los trabajos Que ya se hicieron Antes Acerca de ese tema Entonces nosotros Vamos a ser capaces De apoyarnos De otros autores Que digamos Sustenten Teóricamente Nuestra idea Después de que lean Los textos Me gustaría Que se pregunten Ustedes Qué piensan Sobre lo que dice Ese autor Es un poco Como cuando vemos Las noticias ¿Sabes? O sea A veces la gente Se traga la noticia Así tal cual Y siempre 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 Ustedes como Profesionistas De nivel superior Tienen que poner en duda Todo lo que les dicen Todo lo que leen ¿No? Y poner en duda Me refiero A que sean Digamos Capaces De dar su opinión Acerca de esa idea No solo criticarla Y decir Ay pues a mí no me gusta Eso es muy limitado ¿Sabes? A mí no me gusta ¿Por qué? Por ejemplo Yo puedo decir A mí no me gusta El noticiero de López Doriga Porque siento que es un señor Que se ha enriquecido Yo ya doy mi argumento El otro que está al lado Puede estar de acuerdo Conmigo o no Pero yo ya estoy Sustentando mi opinión Y mi opinión Es tan importante Como la opinión De la otra persona Lo que forma los debates Puedo decir Pues es una rama A mí me gustaría Que en algún momento De esta clase Hiciéramos como una especie De debate Acerca de sus temas De tesis ¿No? Debate O sea De como tipo propuestas Pero no sé A ustedes Que les parezca Podría Entonces Todos podemos decir La propuesta Que tengamos Y ustedes Pueden Proponer otra idea Si es algo así Pues sí Podría ser Fíjate O sea Como ayudarnos A construir esa idea ¿No? O sea Yo no espero Que la próxima Clase Ustedes ya me traían La pregunta De investigación ¿No? Pero es que me traigan Una idea general Acerca de eso Y que podamos Trabajarla aquí No sé ¿Qué opinas tú Lau? Sí fue lo que Yo comprendí ¿No? Como que Hacer mención De una idea Del tema Que a lo mejor Sea de nuestro interés Ya Al decirlo Pues se van generando Varias Preguntas ¿No? Y a lo mejor Ya no tu idea Es por qué Sino ¿Cuál es? O algo así Bueno yo fue lo que Entendí Sí, sí La verdad es que Es importante Justo este tipo De espacios ¿No? Y que Entendamos Que el proyecto De tesis No es una tarea No es una tarea cualquiera Y no se va a calificar Como una tarea cualquiera Porque en algún momento Ustedes van a tener Su examen profesional Y posiblemente Yo sea su sinodal ¿No? Entonces pues imagínense Mejor empezar bien Y empezar Este Haciendo el ejercicio Si no pueden entrar Si no pueden entrar A la clase Maestra No puede entrar A la clase Pero subí Mi tarea Al portal ¿No? Para que no dejen Que se les junte Y entonces al final Ustedes quieran Que yo les revise Su proyecto de tesis Y lo tienen que entregar Ya en 15 días ¿No? Porque el proyecto De tesis Es un proyecto Muchísimo más ambicioso Más serio Más difícil Y como les comentaba Pues es su presentación Frente Pues al gremio De las ciencias De la educación ¿No? Pues por mi parte Sería todo chicas No sé si tengan Alguna otra duda Comentario Sugerencia Adelante Lau Lau Nada más Una duda ¿Un proyecto De tesis Tiene como algún Este Determinado Número de páginas? Pues eso ya lo sabremos Conforme tú Lo vayas haciendo Yo Mi tesis De licenciatura Fueron 120 Cuartillas Y la tesis De maestría Que es muchísimo Más difícil Fueron 80 Entonces Depende De 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 tu tema De lo que haya Acerca de tu tema De cómo lo hayas Analizado Y de Cómo lo hayas Reportado ¿No? Entonces Pues no te preocupes Por las cuartillas Porque al final Te vas a dar cuenta Que No te alcanzó La vida Para Concluir El tema ¿No? Porque Bien dicen Que la tesis No se termina Se entrega Entonces Tratemos de entregarla Lo más decente posible No importan las cuartillas Sino que esté Concreta O sea que esté clara Que tenga todas las características Que bueno Pues ya vamos a ir revisando Justo la próxima clase Entonces Quiero que para la próxima clase Ya ambas Este Traigan una idea Clara Sobre lo que quieren Que trabajemos Y pues así Vayamos aprovechando el tiempo Que pues se va como agua Y Y lo vayamos trabajando juntas ¿Sale? Sí Ahora sí ¿Puedo preguntar? Adelante Yas Entonces vamos a ir Nosotros escogiendo el tema Y poco a poco Lo vamos a ir elaborando Es correcto No es como Ahora hagan Bueno Un ejemplo ¿No? Nos va a decir Como ahorita Hoy traigan el tema Y para la otra La pregunta De investigación Y ya Va a empezar la hipótesis Y todo lo demás Todo Vamos a trabajarlo juntas O Vamos a tener que ir Investigando Digo para Más o menos Yo irme con ustedes Porque ellos Si me dicen Adelántate Me adelanto Pero a la mega hora Vamos al paso Y pues estoy mal Y me tengo que regresar Entonces quisiera saber Mira El ejercicio De un proyecto De tesis Es un ir y venir O sea Aunque tú te quieras Adelantar Va a haber un punto En donde vas a tener Que regresar Y está bien Y es normal No pasa nada Lo vamos a hacer Sí en las clases Pero también Lo van a ir Ustedes elaborando A partir de los materiales Que están en las plataformas ¿No? Y de Propiamente Los bloques O las secciones O sea Si tú Hoy te avientas Todo el análisis Del programa De esta materia Dices Ah pues a lo mejor Esto ya lo puedo Ir adelantando Adelante Pero cuando llegue El momento De analizarlo En clase Pues sí te pediría Que estuvieras aquí Para que resuelvas Esas dudas Y veas Si lo hiciste bien O lo hiciste mal ¿Sale? Sí Sí está bien Ok maestra Gracias Bueno Pues por mi parte Sería todo chicas Nos vemos La próxima semana Revisen Por la plataforma Piensen en su proyecto Y nos vemos Hasta luego